Son muchos los proyectos que se van abriendo a futuro, también son muchos los que se van cayendo. Yo ya en esta profesión aprendí que la misma expectativa que se tiene para iniciar un proyecto también hay que tenerla para asumir que ese proyecto quedó atrás. Sigo con dos largos abiertos que es Insepulto y Oscura y Monótona Sangre de Sergio Holguín y actualmente estoy a punto de encarar una obra de teatro para estrenarse en octubre, así que estoy trabajando en paralelo a Secretos de Familia con esa obra y el año que viene ya hay un reencuentro con Julio Chávez en una miniserie. Esperemos que se realicen todos estos proyectos que están en carpetas.